Muy buenas retro se las mando Hoy estamos de nuevo en un nuevo video chicos Y estamos en un nuevo juego de Nintendo Switch Estamos en la demo de Mi Topia, vale Vamos a empezar jugando este juego A ver que tal, si os gusta la demo y si es así chicos Avanzaremos todo lo que se pueda en la demo Y si veo mucho apoyo, seguiremos con el juego Si eso, vale Si quieres seguir trabajando con el mic que has creado, empieza de cero No, empezamos de cero chicos, vamos a crear unos feos Feos de cojones tío, unos feos de cojones Vamos a empezar de cero chavales, vamos a hacer que sea hombre Vale, porque, porque podemos Vamos a ver que rostro le podemos poner tío A ver, como haríamos un Minillo tío, un minillo Yo creo que tengo la carita un poquito más así ancha No, así no tío, en cara de huevo no, por dios Que feo Le ponemos barbita ahí en plan De tres días por lo menos, vale, vamos a ver Vamos a poner el pelo negro, no, no, no El pelo negro, el pelo negro Eso no es negro, vale, vamos a ver El peinado chavales, vamos a ver que peinado me puedo poner Yo aquí en plan Mufasa Yo suelo tener el pelo muchas veces muy largo Entre otras, así que No sé cuál poner tío, no sé cuál poner Vamos a crear una aberración si eso A ver, color negro por supuesto ¿A quién se le ocurre ponerme otro color que no sea negro? De momento me lo voy a poner En plan salvaje tío Me parece ponérmelo en plan salvaje No sé si así, 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 así Mira así, en plan En plan chicos, así, así, así Me mola, me mola, me mola Vamos a ponerle cejas, las cejas como están así Perfecto, negras Ojitos tío, los ojitos, los ojitos Vamos a hacer un Willyrex o algo Chincho-chan A ver, a ver, qué aberraciones podemos quedar tío Este por qué parece que necesita coca tío o algo así A ver, oye, estas me quedan muy bien estos ojos Mira, me los voy a dejar, me han gustado Me han gustado los ojos La nariz, la nariz, la nariz es un tema importante tío Puedes tener una poronga como tiene este O puedes ponerte una nariz normalita tío Normalita tío Así, ya está chavales, ya está Ya está porque si no va a salir una boca A ver, a ver, a ver Mira así, se la voy a dejar así tío Yo creo que así Queda bastante mejor y menos degradante Chavales, menos degradante A ver, a ver, a ver Barba Ostras tú, es que parece un Teletubbies Si le pones eso No tío, no, no, no Se ve horrible tío, se ve horrible El sexo, lo hemos dicho hombre Cuerpo Eh, no soy muy grande la verdad Voy a ponerme un poquito más anchito Ah, ahí, ahí está, ahí está Con los favoritos y gafas tío Nos ponemos gafas Creo que las gafas tío Le sientan mal a los mí tío Le quedan horribles Y más si son de color negro tío Le quedan horribles No os preguntéis por qué Pero son horribles Creo que me voy a dejar así Vamos a ponernos así Eh, un Teletubbies un apodo Se dice un apodo Vamos a ponerle No sé chavales, no sé qué ponerle Eh Vamos a poner Franky ¿Por qué no? Chavales, le vamos a poner Franky Mi nombre Ahí está, ahí está Ahí está, dale que sí Dale que sí Ese será mi, mi Es mi topía Vamos a ver Amable, firme, guay Paso donde Yo soy cabezota tío Yo soy cabezota Soy muy cabezota Bueno, me llamo Franky Soy el más cabezota de lo que hay Ahí está tío Dale caña, dale caña ¿Por qué voy vestido en plan Con falditas y cosas así? Mi topía Comenzamos demo Y a ver tío, a ver qué sale Chavales, a ver qué sale Érase una vez en un mundo De mi topía Ojo Le creo que deberían salir del suelo ¿No? De la pared Las flores Los mí que habitan en él Disfrutan de un periodo de paz Y tranquilidad Mejor dicho Disfrutaban Ja, 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 ja No, aparece ahora ya el malo ¿No? ¿Le han quitado la cara? ¿Por qué un día como otro cualquiera? ¿Le quitan la cara tío? ¿Pero qué cojones? Una sin esta sombra Cubrió todo Mi topía ¿Por qué tío? Le está quitando las caras tío Qué tétrico Vale, ¿y ahora qué pasa? Y un malévolo al espectro Robó las caras de la gente Ya lo veo Pero ahí no quedó la cosa ¿En qué quedó? Es que ¿por qué roba las caras tío? ¿La has puesto en animales y cosas así tío? ¿En flores? En eso que ni siquiera ¿Qué carajo es lo que hay al lado Es que tiene un tridente? Un albión de monstruos Surgió de la nada Y llevaban puestas las caras robadas Son feos de cojones ¿eh? Y ese me recuerda a un hunter tío De Pokémon Y a mí no me ha robado la cara ¿no? Porque soy el más guay Ahora aparece la minicarra de Frankie Allá abajo en la mariposa tío Aquí tenemos un simple viajero ¡Frankie! ¡Qué sueño! Y eso que se me ha pegado la sábana Hoy pienso pasarme todo el día Sin hacer nada para no variar Frankie Sin rumbo fijo Más que solo la luna Más que la una Y esos cojos tío Parecen ahí Droga, droga, droga Se le va a poner una mariposa Mira lo que me imaginaba ¿Eh? ¡Poing! ¿Va a ser esto como el Zelda? Tengo ahí como lo otro A ver, a ver que se dé la vuelta Madre mía tío Podría haberse los puestos más pequeños Ah, que quiere pelea ¡Socorro! ¿En serio tío? ¿Te asustas de una mariposa? ¡Ah! Se ha asustado de una mariposa Mimi, tío Qué triste Mira lo que como correr Eres un dramas tío Eres un dramas ¡Uf! ¡Uf! ¡Que me quedo sin aire! ¿Dónde estoy? Pues estás en medio de nada ¡Anda! Eso es Frankie Ha asistado Una aldea cercana Vale, que hemos visto una maldita aldea cercana ¿Vale? Porque pone aquí palabras que no tienen sentido ¡Pradera plácida! Pues ya no será tan plácida Vámonos para allá Tío, porque es súper cabezón Es súper cabezón ¡Ah! Mitopía Qué cantidad de cos De caras que hay en el mundo Pero toca a ti elegir Que me interpretará Cada papel del cuento Y si te cansas de ello Siempre me voy a darle un lavado de cara luego Bueno Hasta Basta de chachara Y arrañarán los papeles De los personajes Mi Ostras tú ¡Ojo! 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 ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa al chispín este raro, tío? Y a esta, tío Parece que tiene más frente que la vida ¿Y este? Parece el malo de un juego Dolores 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 Da tu cara, chaval Y este que parece Apu El de los Simpsons Espérate, espérate Déjame que lo puedo Eh No, voy a dejarlo así Porque no sé si lo puedo crear, tío No sé si lo puedo modificar Pero es el puto Apu De los Simpsons Apu Se va de los Simpsons Tío, ¿qué le pasa a este en la cara? Vamos a darle caña Porque me ha hecho gracia, tío Son feos de cojones, eh Tortolitos Y familia Chispín, tío Chispín es de mi familia ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Chispín? ¡Vedalia! Vale ¿Y estos ahí? Ni, 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 ni ¿Tú quieres comprarle algo? Guía, pasota O chato Uh, que el tostón el día de hoy Eh, ¿qué haces? ¿Practicas un baile? ¿Que hay monstruos Con cala De personal? ¡Me troncho! ¡Qué bueno! Casi me lo creo ¿Verdalia? Si no mínimo es el pad Si hay algún problema Nos bajamos y pronto Vale ¿Y ahora? Niño, 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 niño A ver, pasamos de esta gente Quita, feo ¡Tú, Rodolfo! Alcalde inseguro Armando Armando Lo vamos a enseñar Armando Rodolfo, ¿qué pasa? Bienvenido a Aventurero Soy alcalde de la aldea Hablado ya con toda mi gente ¡No! ¿En serio? Bueno, no hay prisa Tómate tu tiempo Eh, si le digo que sí Pero vale, ¿cómo sí? A ver, vamos a verlo Vamos a darle que sí Pero vamos a saltar todo, chavales No vamos a saltar todo ¿Verdalia es una aldea estupenda? Te voy a decir siendo alcalde ¿Eh? Pues como dijeras que tu aldea es fea Ahora la tenemos clave ¿Qué daño es eso? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¡Mami! ¿Qué es eso? ¡Calla, niño! ¡Calla, niño, tío! ¡Romea! ¡Julieto! Eso me da mala espina Mmm... ¡Oh, no! ¿Qué es? A ver qué nos viene, tío Un ser requetemalao Que contraba a los monstruos de la sombra Elige a mí que hará el papel de alchimago A ver, a ver, a ver Elegir un mío Vamos a ver qué mío hay Eh... ¿Dato guardado de mío pilla? No, tío, yo no ¡Ja, ja, ja! No, no, espera, espera, espera Vamos a crear uno Vamos a crear un malo, tío Vamos a crear un malo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Creemos un malo, tío Eh... No, quiero la cara, tío Yo quiero la cara, chavales Yo quiero la cara Yo quiero elegir un mí, tío Recibir un mí Hazlo por mí Hazlo por mí No, ese no Vamos a hacerlo otra vez Hazlo por mí No No se puede elegir otro, tío Pues nada, vamos a ponerle a este El cara a cartón, tío ¡Demonio! Vaya, todo tiene gracia, ¿no? Con D.demonio ¡Demonio! ¿Qué le pasa, tío? Parece... Un informático frustrado ¡Muajaja! Soy el archimago demonio He venido a sembrar el caos Y el más rollo por el mundo Empezando por vosotros Habitantes de Verdalia Mira, este en cara ¡No, papito! O sea, que enseñaré El verdadero significado De la palabra terror ¡Mectreces! Despedidos de vuestros caretos ¡Hala! Ya nos van a quitar la cara, tío Ya nos van a quitar la cara ¡Eh, Apu no! ¡Apu! Apu se fue de mi utía El chinito también se fue de mi utía Mitopía, tío Mitopía ¡Mamá! A Tomás por culo La cara, tío Pero llévate la nariz La nariz se la ha dejado ¿Ves? ¿Por qué le deja la nariz, tío? No entiendo por qué Bueno, ese mejor Le ha hecho un favor Al quitarle la cara Lo veo y no lo creo Las caras La han robado A Tomás por saco Las caras ¿Qué caras tienen, tío? Así que ¿Os ha gustado esta? Muestra de mi poder Abrir los oídos Entender Gendros sin cara No, a la mamá Está esconderosa Decir Mu Para toda la eternidad Mira, mira, mira Puedo darle caña Mira, mira, mira ¡Iri, iri, iri! Madre mía No sabía que puedo acelerar Cuanto más A los demás Mira la cara que tengo, tío Mirad la detenida mestra A vuestros pobres amigos A picaídos de ellos Chao, chao Muajaja No se está riendo, tío Parece que está sonriendo Para una foto Vale, mitopía Y con caras de subnos A ver, alcalde Eres un inútil No puede decir nada Bueno, a ti Bueno, en verdad Se tenía que haber llevado La cara de este, tío Mamá, gustean a Dolores Mi pequeñín Se la ha quedado sin cara ¿Qué hago? Le pinto una nueva No, por Dios Bueno, sí Mejor, mejor Oh, espera un segundo Te lo ruego Ayúdame Recupera la cara De mi chimpín Vale, vamos a recuperar La cara de tu chimpín De verdad Mil gracias Ah, ya sé Una espada Un amuleto Que te aportará Buena suerte Vale, chachi Has conseguido Un amuleto ancestral El archimajo No puede andar lejos Pues a ti no te ha traído Muy buena suerte Que le han quitado La cara a tu hijo Quizá lo encuentres En las afueras Vale Vámonos para acá ¿Por qué corre así, tío? ¿Por qué corre como un retrasado? Vale Tenemos que ir a las afueras ¿No? Ha dicho Vámonos Vámonos, tío Mucha chachara Pero poco comer Otra vez, tío No paras, eh Mira, tío Es que me gusta Lo que puedas acelerar El tiempo, tío Mira, mira Demonio Vamos a ver Qué quieren Anda, alguien Que quiere hacerse El héroe Devuélveme la cara De chispín ¿Te refieres A este churumbel? ¿Por qué ha dicho Churumbel, tío? Supongo que podría Dártela, sí Pero con una condición Dame tu cara Tendrás que luchar Para recuperarla Mi madre No, es la de chispín, tío No es tu madre Es la de chispín Es un maldito dito, chavales O un pulpo de los de Zelda Nos veremos Si sale de una pieza Esta, claro No No Socorro El amuleto Vale, está brillando Y de él surge Una misteriosa voz Frankie Frankie ¿Puedes oírme? El destino El destino ha querido Que se cruce Nuestro camino Te vas a quedar de piedra Cuando te diga Que soy De una deidad Anda Calla Escucha lo que te quiero decir Parece que te encuentras En una situación delicada Te vendría bien Un poquito de ayuda Dale caña Dale caña Tú dale caña Pues no se hable más Voy a tocarte El poder celestial Uf, perdona Que estoy abriendo Un bote de memelada Poder divino Ahora puedo dar cosas Con cosas A otras cosas Seguro Vale Los oficios Te ayudan a derrotar monstruos Los oficios ¿Qué cojones son los oficios? A lo mejor íbamos A lo que íbamos Elige un oficio Anda Ey Yo seré Panadero Los oficios Determinan el papel Que desempeñan Los personajes En combate Algunos Expedicionados Van a atacar Y otros sanación Arma la ropa Que llevaré Miembro de la pandilla Vale Crédico Hechicero Ladrón Ladrón Nos vamos Papá Míralo Oh A ver No, feo de cojones Feo de cojones Este parece un papa Eh ¿Qué pasa si le doy a esto? Eso Demasiado ¿Qué? Vale Chef No, no Yo soy ladrón Chavales Me pido ladrón Frankie se ha convertido en un ladrón Ahí está Chavales Ahí está Claro que sí Mira como enseño ahí la pierna Madre mía Uf Como me pone Me está poniendo Como si no hubiera Mañana Madre mía Vaya Pinta Ahora podrás Dar Buen cuenta De los estribos Del archimago Lucha 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 noble Lucha noble Frankie Por la justicia Y todo ese rollo Pero vamos a ver Si soy un pirata Barra Cara rara Con cabeza de chino Y soy un ladrón Tío ¿Cómo voy a ser noble? Si soy un ladrón ¿Por qué ponéis a cara de asco, tío? Te vas a enterar Esto es un combate Pokémon O algo así Limo, ambar, chispín Que se viene un combate de Pokémon De verdad, eh Limo, ambar, chispín Pensaba que no Pero sí Vale Ataque Ah, pues chispín ¿Le has tirado la espada? ¿Le has quitado 3? Te acaba de dar un golpe, tío ¿Qué clase de Pokémon es este? Bueno, si él me hace Yo le he quitado 3 En teoría lo tengo que matar En algún momento Ah, se quedó hecho mermelada Monstruitos a mí Tengo la cara de chispín ¡Chupi! ¿Qué cojones era esto, tío? Por favor ¡Ahí te quedas! Eh, seguid Y subo de nivel, tío Limonía O limotomía O algo así ¿Ya estás cansado? ¡Buen trabajo, joven Frankie! Ha sido plan comido Gracias a ti Ese chiquillo Estás salvo ¡Jojo! Esto pinta bien Ahora regresa a Verdalia Inmediato Vale, papá Vámonos Vámonos a Verdalia Chavales Vámonos a Verdalia Pero si no la ve ¿Cómo cojones La está buscando? Tiene que recuperar Aquela El que tenía La cara más rara, tío ¿Eh? No me digas que no Que es el que tenía La cara más rara De perder mi merienda Muchas gracias Amable aventurero Toma esto Como muestra La decimiento Parezco el de Luffy Chavales Parece que era el tío Este de Luffy Que era un pirata Estos raros Chavales 200 G 200 Gold 200 Dineros Dineros, tío Dineros Sí, dineros Dineros, chicos Dineros ¡Jojojo! ¡Que escena mala Maravillosa! Pero no es momento De dormirse En los labores De Frankie Ten otra misión Para ti Ah, sí ¿Has presenciado Las fechorías Del archimango Demonio? Está poniendo Mi topilla patada Arriba Por decirlo Suavemente Y como yo Estuve muy ocupado Con la mermelada Te lo digo a ti Te lo tengo que pedir A ti, guapetón ¡Ostras! Vence al doctor Demonio Bueno, ah Demonio Y salva al mundo Sí ¡Cómo me alegro Oírte decirte eso! El poder El que te ha conseguido Te ayudará En tu misión Y sin más dilación Parte a la búsqueda De la chimao Espero que grandes hazañas De ti Arran Arrebatando ¡Jojojo! Vale, chicos Vale, vale, vale Me gusta poner la voz esta, tío Me gusta muchísimo Me queda muy bien Ya tú sabes Vale, creo que podemos guardar ya Peluquería, registro ¿Podemos guardar? ¿Algún diario, escenas, combate Objetos claves? Pero yo sí quisiera guardar ¿Cómo? Peluca, maquillaje ¿Qué es esto, tú? Una peluca Un salón de bien ¿Pero qué cojones es esto, tú? ¿Qué carajo es esto? Maquillar Pero, 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 pero ¿What? Puedes cambiarlo incluso después Te puedes cambiar la cara Increíble, mágico Increíble Pero creo, chicos Que lo voy a dejar por aquí, eh Por el video de ellos Creo que está bastante bien Como primera cosa Si queréis que siga subiendo Mi topilla Dejadme en los nuevos comentarios Y recuperamos la cara De estos gilis Y, chicos Espero que os haya gustado el video Dejad un buen like Os suscribáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!